Esa nena me llama, esa nena me llama Ella, esa nena me llama, quiere que me la folle mañana en su cama Ella, esa nena me llama, quiere que me la folle mañana en su cama ¿Qué pasa? Ya no sé qué hacer, solo tengo pilas y fumo la Mary Jane Ya no sé qué hacer, apenas me desperté y quiero la dosis y te llego Mami, llámame otra vez, tú sabes que en diez minutos llega que fuck Mami, llámame otra vez, tú sabes que en diez minutos llega que fuck Follar, follar es lo que quiero, y cuando me pegue esto se pondrá intenso Follar, follar es lo que quiero, y cuando me pegue esto se pondrá intenso Caminando con todo el team, fumando un porro y entrado en el trip Grabando con todo el team, para andar sentado en el VIP Fuck, fuck nigga, tengo un plug y todos dicen, mira fuck nigga A mis chicas esta noche la quiero encima, fuck nigga Con mi team tamo en otra liga, fuck nigga, fuck nigga, yeah Fuck nigga She music Esa nena me llama, esa nena me llama Que me tire su cama Esa nena me llama, me llama, yeah Esa nena me llama Llego por la noche y me voy por la mañana Viene tu marido, me voy por la ventana Me gusta tu prima y también tu hermana Quienes son, yo no, no se nada, ey Se hace la cristiana de perro, no sabe nada Pero fuma marihuana, así que dale play Como dice el Che, con la Mary Jane Y el Sensei, llena el game, con el team, con la gang Con toda mi gang, con toda mi ganga No me importa que dispare por la espalda Tengo chale, conti y bala, si porto una arma Voy con mi rila, quemando la llanta Analizando como llegar a la fama No diga nada, quédate callada Bebe mi gang, I fuck Hey, J music J music J I S I R R R O Young G Z Ay, eso faltaba, wey Ay, eso faltaba, wey Pero es que tardo mucho, wey